Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Desde hoy regresa el club de fútbol BAF. El BAF, dirigido por el jugador de Alianza Petrolera Osvaldo Franco, abre convocatorias para tres categorías. Hemos preparado académicamente también para este proyecto y de verdad que estamos a tiempo todavía de reiniciar y hacer algo por el futbolista de Barranca Bermeja y de la región. El BAF nació hace 10 años. En ese entonces era conocido como Arques Valencianos y Franco. Hoy es Valores Asociados al Fútbol. Volvimos a reactivar el club BAF, pero ahora con diferentes siglas, Valores Asociados al Fútbol. Es un proyecto que nació hace 10 años con un grupo de amigos de futbolistas y pues con el tiempo tuvimos que dejar las cosas estáticas un momento, pero bueno, llegó la oportunidad ahora con más experiencia en el ámbito del entrenamiento deportivo para futbolistas. La idea de conformarlo nuevamente es participar en torneos municipales. Ya se aproximan los torneos municipales y pues es el grupo donde vamos a tener niños, más que todo niños de talento. Niños con buen talento, con habilidades innatas para seguir fortaleciéndoselas en los torneos municipales inicialmente y preparándolos para el próximo año. Las convocatorias se iniciarán hoy en la cancha del barrio La Floresta. Ya hemos hecho dos sesiones de convocatoria. Mañana tenemos en la cancha La Floresta a partir de las 6 y 30 de la tarde los niños sub-13, sub-15 y sub-17. Estamos haciendo un proceso, estamos haciendo recorridos por los diferentes barrios de Barranca de Hermeja y colegios mirando los niños que más o menos tienen condiciones o habilidades innatas. Al profesor Franco lo acompañará también en la dirección técnica, Juan Carlos Palomar.